La que te dijo que un clavo saca otro clavo, te miente Es como hacer un calendario y vendérselo a tu cliente Te hiciste lo vendido en el taller pa' botarme Seguro que te buscarás otra novia Lo que más carena, no sabes que tú y yo tenemos más historia Oye, ¿qué fue? ¿Qué te crees, vacancito? Que me escribes mensajitos y yo te los dejo todititos en visto Dile a tu nueva bebé, que te compre un talquito Para que te lo ponga en los pies, que son bien apestositos Eso fue por ciento, yo no sé qué se creyó Pero yo también tengo lo mío Lo de la prueba de embarazo ya pasó y eso ya no es más conmigo Hasta la suerte me cambió, ya tengo un piercing en el ombligo Y si tú me choteaste amigo, ahora yo con eso me vacilo Oye Joel, ¿qué fue? ¿Qué te crees, vacancito? Dile a tu hermanito Que se coma otro helado Que yo no me derrito La Kim, la Kim Me dejaste y me puse súper Tú merruina, súper dura, súper leve Contigo no vuelvo, never Quédate con tu flaca, mala suerte Que a mí los hombres te mientes Me llueve Me llueve Oye Jimmy Anda tú haz la mimi Jejeje Deguito Dalil Ah Y la Kim Kim Mmm